Miren, nos pasaremos juntos Miren que felices son Dejen los vivir en su mundo Y digan si no hay mejor Enamorados, enamorados Enamorados del amor Enamorados, enamorados Enamorados del amor Miren, nos pasaremos juntos Son un solo corazón Dejen los vivir en su mundo Y digan si no hay razón Y los verán Muy juntos de la mano Platicar, tomarse las manos Decirse mil cosas Y después no hablar Quedarse callados Y tal vez Sin ningún motivo llorará Miren, nos pasaremos juntos Miren que felices son Dejen los vivir en su mundo Y digan si no hay razón Enamorados, enamorados Enamorados, enamorados Enamorados del amor Miren, nos pasaremos Miren, nos pasaremos juntos Miren que felices son Miren, nos pasaremos juntos Miren, nos pasaremos juntos Miren que felices son Miren, nos pasaremos juntos Enamorados, enamorados, enamorados del amor.